El año pasado hice un montón de dibujos sobre papel, con watch, tinta, acuarela, pasteles... Hacía mucho tiempo que no utilizaba estas técnicas de manera tan intensiva. El formato pequeño era el más adecuado para trabajar desde casa, así que llené un montón de cuadernos con estos dibujos. Esto ha cambiado un poco mi manera de enfrentarme después a la pintura. Antes se empezaba un cuadro a partir de una idea que se plasmaba en unos dibujillos rápidos a lápiz, pequeños y bastante chapuceros, pero que contenían la información básica y fundamental que necesitaba para enfrentarme después al cuadro. A veces estos garabatillos eran incluso miniaturas, en plan tamaño foto de carné, pero la composición estaba perfectamente clara y cada elemento bien definido. Música Música Ahora, a partir de esos garabatos, hago estos dibujos en watch, acuarela, tinta, pastel, antes de empezar el cuadro. Estas técnicas tan diferentes al óleo me han proporcionado un montón de ideas y recursos nuevos y me están sirviendo como bocetos definitivos bastante finos a la hora de enfrentarme al lienzo, en comparación con los garabatillos iniciales. Música 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 Desde hace un tiempo vengo dándole cada vez más importancia al dibujo. La composición siempre me ha parecido algo clave, pero el dibujo es algo que he menospreciado durante demasiado tiempo. Durante mucho tiempo pensaba que para un pintor el dibujo era algo secundario, y ahora estoy intentando ponerlo en valor, pero sin quitar valor a la pintura, sino todo lo contrario. Me interesa que el dibujo sirva para potenciar las capacidades propias de la pintura. Música 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 Gracias por ver el video. Cuando me preguntan qué tipo de pintura hago, suelo ser muy genérico y digo que hago pintura figurativa, sin más. Me gusta tratar todos los géneros. Cualquier tema me parece válido para que mi pintura se desarrolle. Son temas en general nada originales, sino que se han tratado una y otra vez a lo largo de la historia del arte y que hoy todavía siguen tratándose y generando fascinación y renovándose. Y hablo tanto de una flor como de una escena religiosa como esta conversión de San Pablo, por ejemplo. San Pablo, por ejemplo. Me gusta decir que el tema no es más que un McGuffin, usando el lenguaje de Hitchcock. Una excusa argumental para que la pintura avance. Lo veo un poco como la paradoja de la pintura figurativa. Es decir, los pintores estamos continuamente buscando temas interesantes cuando lo realmente interesante es la propia pintura. La pintura de la pintura figurativa. Amén.